Voy a hacer la maestría en comunicación digital porque tiene relación con todo el tema de web, de comunicaciones en la página, de comunicación con el cliente, de saber temas investigativos en lo que pasa con otros bancos, que publican esos bancos, temas de productos del banco. Entonces, digamos que voy a hacer un match entre lo que yo trabajo, que es comunicación con el cliente a través de redes sociales, saber cómo llegar al público, qué debo dirigir, qué géneros, qué está pasando con la competencia, en lo que voy a entender y a saber cómo manejar y dirigir esa comunicación con los clientes, en este caso mío, que son todos los clientes del Banco de Vivienda, con referente a todo el tema de comunicación digital en la maestría.